Aunque las puertas... 1946, 2006, 60 años de trabajo, lo que fuimos capaces de hacer. Aprobación de la memoria y balance 2006, ejercicio número 60 con una activa participación de nuestros afiliados. Gran festejo del Día del Niño en nuestro salón Led Park con el Circo de las Estrellas. Aunque no haya navidades a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El Seoca se moviliza. Marcha a la plata por la lucha en defensa del descanso dominical. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda siempre se cree para poder estar bien. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda siempre se cree para poder estar bien. Inauguración de la sede propia de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio y Servicios AMESIS en Morón. Con mayores y mejores servicios para los asociados. Festejo multitudinario del Día del Empleado de Comercio en nuestro campo deportivo y recreativo, Eva Perón de Marcos Paz, con la elección de la reina, juegos para chicos, bingo, concurso de baile, sorteo para los afiliados y el cierre musical con los auténticos decadentes. Música 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 La Secretaría de Cultura y Capacitación realizó la séptima jornada de educación y trabajo en el Salón Carlos Estazone ubicado en Sede Central Morón. Música Movilización a Disco Bransen en defensa de los derechos de nuestros trabajadores mercantiles. Gran final del Campeonato de Fútbol 2006, Copa Carlos Estazone realizada en el campo de Marcos Paz. Música Música Jornada de Medicina Laboral realizada en Morón con la participación de dirigentes sindicales y cuerpo de delegados. Música Apertura de temporada 2006-2007, inaugurando la remodelación de piletas, iluminación de todo el campo, construcción de 200 parriles con mesas y anunciando la adquisición del predio que ampliará el campo, con elección de reina y rey de jubilados de comercio y la actuación de Daniel Cardoso. Música Congreso de la Fáesis en Parque Norte con la participación de dirigentes, congresales y activistas de nuestro gremio. Música 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 Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la celda vamos a hallar la salida La gran obra en la zona oeste para los mercantiles Un edificio de cinco pisos con policonsultorios de atención médica Estudios de mediana y alta complejidad Laboratorio, rayos X y materno infantil que se está construyendo sin pausa En García Silva, 715 de Morón Para seguir brindando más comodidad y mejor calidad de atención a nuestros afiliados Inauguración de nuevos policonsultorios La Ferrer Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y empleados de comercio CIOCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste Un nuevo sindicato Julio Rubén Ledesma, Secretario General